Música Música La rotonga enua La uranga no te manu o te nemae Mauera la rotonga duie La rotonga enua La rotonga enua La uranga no te manu o te nemae Mauera la rotonga duie Mauera la rotonga duie Música La nehe nito oe Niki ale inano Uwa hede yao Nia oe Nipoe te au Na pera O i oe Maru mai e Loko nita Parurai ya oe La rotonga enua Música Música La rotonga enua I m Respecto Nia oe Pernita enua I m rayo Nia oe 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!